¡Hey, Galo! ¿Cómo estás? Bienvenido a Dubai, Emiratos Árabes, por favor, sigan mi carro. ¡Lola! Te presento a mis hijos, él es mi primer hijo, se llama Odi. ¡Hola, Odi! Sí, por ahí viene la chiquita que se llama Lola. Soy David Rodríguez, soy de Ecuador, de Quito específicamente. Tengo 32 años y vivo en Dubai alrededor de 6 años. ¿A qué te dedicas? En mi profesión soy ingeniero en petróleos y actualmente trabajo como supervisor de producción de químicos para una compañía alemana. Nosotros compramos este departamento hace dos años exactamente y uno de mis gustos es de diseño de interiores. Entonces, cada espacio lo vamos remodelando y lo vamos diseñando. Pero sígueme porque te quiero presentar a mi esposa. ¡Hola, Galo! ¿Cómo estás? Te presento a mi esposa, Siam Andrea. ¡Qué gusto tenerte aquí! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! Bien, 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 te quiero mostrar algo. A ver... Mira, estamos ubicados en el piso 64, en el área de Dubai Marina. Mira esta vista tan espectacular. ¿En qué piso estamos? 64. ¡Guau! Mira, está... Sí, es impresionante. Prácticamente en esta zona estás como en una de las más altas. Sí, sí, sí. ¡Qué vista más espectacular! Pero mira, antes de seguir disfrutando de la vista, quiero que me cuentes de ti. Bueno, yo soy Andrea Mantilla, soy de Quito, Ecuador y llevo aquí con mi esposo seis años más o menos. Esta zona es un área para los expats, donde vas a encontrar muchas nacionalidades, pocos locales y es más cultura expat. ¿Qué significa un expat? Una gente que viene del extranjero, que viene a hacer residencia acá. Entre esas puede ser europeos, o asiáticos, o latinoamericanos en este caso. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Estás preciosa con ese el asunto! Nosotros llegamos aquí básicamente para estudiar inglés. Sí, o sea, yo ya sabía inglés, pero nuestra idea siempre fue como que, ok, vamos a coger un curso de inglés y esa va a ser nuestra entrada. Entonces, yo ya sabía inglés, David no sabía mucho inglés, pero los dos vinimos a un curso de inglés. Como a los dos meses encontré trabajo. Y luego ya en Ecuador en el 2016, cuando hubo más o menos la crisis... La crisis que hubo en el 2016, se presentó la oportunidad. Entonces, es algo raro venir a estudiar inglés acá, pero fue como que, no sé, algo de Dios que nos dijo que ahí por ahí es la entrada. Así es. Bueno, otra cosa de Dios y de vida es la vista. Mira, dicen que Dubái es la tierra del dinero, de la comodidad, del lujo. Bueno, la calidad de vida es muy buena. Esta vista, obviamente, está espectacular. Pues sí, o sea... ¿Se vive bien? ¿Un expatriado puede vivir bien aquí en Dubái? Sí, tiene todas las posibilidades de vivir bien. Como te digo, tal vez tiene que justificarse en base a su salario. Para rentar un departamento completo, primero necesitas ser residente aquí. Como turista no puedes rentar un departamento. Entonces, lo que las personas hacen a veces es cuando recién llegan, es rentar habitaciones en departamentos compartidos. Eso sí se puede hacer entre amigos, rentas como un Airbnb, compartes el departamento. Pero si quieres rentar ya fijo un departamento, necesitas ser residente. Y aquí los departamentos se rentan por un año. No se rentan por meses ni por seis meses. Siempre se renta, es un contrato anual y pagas con cheques. Ya depende del dueño si es que le das 12 cheques, 10 cheques, 4 cheques. Pero siempre es un contrato anual y tú das los cheques al momento de firmar el contrato. Y aquí, como pudiste ver, es la sala, el comedor. Hace un momentito estuvimos en el balcón. Como te había comentado, es del piso 64. Este edificio se llama Torch Tower y tiene 81 pisos. Y en su tiempo fue el edificio más alto de departamentos. En su tiempo, yo no sé, como en el 2010 o 2011, pero ya le superaron. Este es un punto fundamental aquí en esta zona. No estamos rodeados de muchas mezquitas. Entonces, al no tener muchas mezquitas, como que es más para el expat. Para gente que es de otras nacionalidades. Pero si tú vas a otro lugar, como para el desierto, vas siempre a encontrar lo que es mezquitas. Lugares de oración, donde los musulmanes tienen que ir a orar y eso por ahí. Entonces, tómate un poquito ahí para que te refresques. ¿Qué me ofrece? Mira, compremos unos sanduchitos. Generalmente son como unos bocaditos, ¿vale? Sigue, por favor. Sírvete. Gracias. Pero algo más típico considero que serían estas aguardas. Son como un wrap de pollo. ¿Te parece bien para que te la eches? Bueno, no es el momento. Se puede vivir aquí sin documentos. ¿Qué diferencia tiene esta región del mundo, por ejemplo, a Occidente? O sea, por ejemplo, al llegar, como te comenté, llegamos con una visa de estudiante. Hay muchas personas que también llegan con la visa de turismo y la visa de turismo es por lo general de un mes o de tres meses. Entonces, lo que muchas personas hacen y que hemos conocido es que vienen con la visa de turismo de tres meses a buscar trabajo en esos tres meses. Si es que llegan a conseguir trabajo, pues automáticamente la compañía se convierte en el sponsor del trabajador y te hace los papeles y todo. Pero si es que no consigues trabajo, lo que puedes hacer es simplemente salir del país, volver a entrar con una nueva visa de tres meses. Eso es lo que por lo general la gente hace. Ahora, hablando de sponsors. Una vez que consigues trabajo, la compañía te da todos los papeles. Te hace la visa, el Emirates ID. O sea, te sacan todos los papeles. También te dan el insurance, el seguro de vida. Todo eso corre por la compañía. Es decir, ¿se puede vivir indocumentado aquí en los Emiratos, sabes? No. No indocumentado. Estarías con visa de turismo. O sea, no puedes sobrepasar. Si es que te llegas a pasar, por ejemplo, compras una visa de tres meses y te llegas a pasar, te empiezan a cobrar por cada día extra de esta vía. Me parece que son 100 dirhams, que son como 30 dólares. 30 dólares diarios. Entonces, te puedes quedar, pero en el momento en el que vas a salir, te coge la policía y te hacen pagar la multa por quedarte extra. Entonces, no es bueno. No es beneficioso. No es beneficioso. Bueno, lastimosamente nos caíste desde la época donde ya nos acabamos todo nuestro suministro de alcohol. Pero existen en Emiratos, en Emiratos Árabes, un estado donde te venden alcohol sin licencia. Ok. Entonces, generalmente podemos tener, compramos nuestro licorcito y tenemos nuestro stock para compartir con amigos y eso. Ahora, ¿esto es legal, por ejemplo, tener para ti como expatriado licor en tu casa? Sí, una licencia. O sea, para tener licor necesitas una licencia que se está en modificación. Actualmente. Está bien, como que pensando si puedes comprar libremente el alcohol. ¿Nos puedes mostrar la licencia? No la tengo ahorita ya. Esa licencia ya no la tenemos. Y entonces, por ejemplo, cuando tú quieres comprar licor, ¿a dónde tienes que ir? Porque aquí no hay licor. No, o sea, no hay, no, 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 no. Si tú quieres comprar alcohol, tenemos que irnos a Abu Dhabi o nos tenemos que ir a Rosalcaima. ¿A Abu Dhabi queda una hora y pico de aquí? O sea, estás diciendo que para comprar licor una hora y pico de aquí tienes que irte a una hora a otra ciudad. Sí, a una hora el más cercano y le llegamos que el precio de una botella de alcohol te costaría unos 45 dólares. Pero si queremos más barato, nos manejamos dos horas a Rosalcaima y conseguimos la misma botella por 20 dólares. Ok, entonces, de los tragos que tienes aquí, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? ¿Qué más tienes aquí? Mira, esta, por decirte, una de gin, esta la podemos comprar en 15 dólares en Rosalcaima y esta la podemos comprar en 25 dólares en Abu Dhabi. Pero si queremos esta misma botella aquí en Emiratos Árabes, en Dubái, nos costará casi unos 60 dólares. Sí. ¿Pero por qué razón no hay este tipo de negocios aquí? Básicamente aquí en Dubái sí hay licorerías, pero son, no escondidas porque la gente, o sea, sabemos dónde están las licorerías, pero respecto a la licencia, aquí en Dubái para comprar alcohol en una licorería necesitamos una licencia. Los turistas no necesitan, entonces cuando vas a la licorería tienes que presentar o la licencia o la visa de turista. Entonces, por lo general, cuando vienen amigos aquí es como que vamos con tu pasaporte a comprar en la licorería sin tener que manejar una o dos horas para comprar el alcohol. O cuando entramos en aeropuerto por Beauty Free. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es todo esto? Es decir, ¿la cultura y la religión de aquí no permiten alcohol? Sí, antes era más estricto. En los últimos años están cambiando bastantes las leyes aquí en Dubái. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos tenías que tener la licencia física contigo en la casa para tener alcohol. ¿Por qué no la tenías? Si no la tenías, o sea, si es que por ejemplo a un vecino le caías mal, te veía mal, hacías mucho ruido, un vecino te podía mandar la policía y la policía iba a venir y pedirte la licencia. Entonces, por eso no tenía que tener. Pero ahora ya la licencia casi casi está desapareciendo para la tenencia de alcohol en departamentos. Sin embargo, sigue siendo necesaria para comprar en licorerías de aquí en Dubái. Entonces, yo voy a una licorería, cojo las botellas, voy a la caja, me piden la licencia o la visa de turista. Y si no tienes, simplemente no te venden. Mira, por cierto, estas bananas son de Ecuador. Aquí hay la banana chiquita de Ecuador y esta banana, por lo general, llega a la de Ecuador y la de Filipinas. Y entre toda la gente siempre dicen que la de Ecuador es la mejor, la mejor, la mejor. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, las bananas aquí? Por ejemplo, estas bananas, compré 8 bananas del día de hoy y salió 10 dirhams. Esos son como... ¿3 dólares 50? Como 3 dólares 50. ¿Cada dos semanas? Cada dos semanas. Nosotros gastamos alrededor de 800 a 1.000 dirhams, 1.200 dirhams por cada dos semanas. Pero, por ejemplo, ¿cuánto necesitan ustedes al mes para pagar la renta, para pagar la electricidad? ¿Qué presupuesto más? Pues la alimentación. O sea, digamos que entre lo que es arriendo o probablemente lo que es incluido alimentación, servicios básicos, necesitarías, hablando de este departamento, unos 8.000 a 10.000. Unos 3.000 dólares. Unos 3.000 dólares. Aquí uno puede vivir desde el más millonario hasta las personas que tú ves en el mall, los que te atienden, los que te venden zapatos. Obviamente ellos no tienen así full el estilo de vida más alto, pero también uno aprende a vivir. O sea, aquí en Dubái uno puede literal vivir. Uno se encuentra la manera de vivir porque así como hay cosas caras, también hay cosas baratas y económicas. Tal vez no están en Google, no están en todas partes, pero sí existen. Nuestro depa tiene dos habitaciones y dos baños. Es chistoso, pero cuando nosotros recibimos invitados, siempre dicen, ¿por qué vives en este cuarto? Este no es el máster, pero tiene la vista más preciosa. Tiene la ventana, es espectacular. Entonces generalmente, bueno, ahorita lo que hacemos, te apago la luz para que tengas la idea de la vista. A ver, déjame apagar la luz. ¡Guau! ¡Mira esto! Se desvuelven con esta vista espectacular. Sí. Y esta es mi zona de lectura. Esta es cuando entro con los perros, oye, se me quito aquí. Y aquí me pongo a leer en la mañana o en la tarde, cuando me dé. Me gusta. Sí. A ver, acá te muestro el máster. De ahí, acá, este es el cuarto máster. Entonces... Aquí por lo general tenemos a las visitas, cuando viene la familia, amigos. Y también, sí, tienes toda la razón. Está bien, nada más pequeña, pero también tiene una vista. Sí. Muy bonita. ¡Guau! Mira nada más. Aquí en este edificio también tenemos piscina, gimnasio, área de barbecue, área social. Y por lo general es normal aquí en Dubái. Todos los edificios tienen esto. O sea, no es algo fuera de lo común. Es más, si no tiene piscina, es como que raro este edificio porque no tiene piscina. Es normal. Se extraña mucho también a la familia, ¿no? Sí. La familia y la comida es lo que más extrañamos. Ajá. Ajá. Vamos para acá. Entonces, de ahí, continuando con el recorrido, pues ya viste el baño máster. Este es el otro baño que tenemos como social, se podría decir. No es tan grande, pero ahí es conforto. Cuando ustedes ven lo que han logrado aquí con el pasar de los años, ¿regresan a Ecuador o no regresas? No, más bien dicho, o sea... No todavía. No todavía. O sea, Ecuador lo visité hace unos dos meses, más o menos, y créeme que Ecuador ha cambiado mucho. Me gusta. ¿Qué sentido? Es muy bonito llegar como turista. Créeme que es muy bonito llegar como turista, sentarte en una zona exclusiva, pegarte una cerveza en un bar, sentarte como turista. Pero cuando dialogas con la gente de Ecuador, siempre seguimos en la ideología política de que el gobierno tiene que dar. Entonces, mira que lo contradictorio de este país es que tienen un gobierno... No tienen gobierno, tienen solo la monarquía. Y ellos deciden qué se hace. O sea, una ley de hoy día, mañana no está activa. Pero eso significa que tú no vives del gobierno, vives de tu propio esfuerzo. Entonces, es algo que lo diferencia mucho. Si Dios quiere y todo beneficia, nosotros probablemente de aquí, el siguiente salto es Asia, movernos como para China. Otro país, otra metrópoli. Pero volver... Yo veo a Ecuador más para volver, para retirarnos. O sea, ya cuando estemos ya viejitos, ya hayamos vivido, explorado, como que irnos a relajar, estar tranquilos, pero ir a vivir como jóvenes allá y tener una familia en Ecuador lo veo bastante complicado. Especialmente cuando ya uno sale y ve lo que hay en el mundo y ve cómo las cosas pueden ser mejor. No, volver no es una opción. Hola, Galo. Te hemos traído lo que es Dubái Marina. Este es el patio de nuestra casa, podríamos decirlo así. Pues este es el sector donde vas a encontrar la mayoría de cantidad de yates parqueados de gente que probablemente tenga mucho dinero. Pero es una de las muy bonitas vistas que hay. Estamos en Dubái Marina. Este es específicamente el sector Dubái Marina East. Sí, esto es Marina Walk. Es como un lugar donde tú puedes salir a correr, caminar y disfrutar de la vista mientras el clima esté perfecto. Hay bastantes restaurantes. Pero bueno, ahora quisieras saber a qué te dedicas, qué hago, qué haces. Bueno, yo actualmente soy ingeniero de petróleos, pero mi actual carrera estaría a decir que soy supervisor de producción de químicos para una compañía alemana con sede aquí en Dubái. Mi oficina se encuentra en un lugar donde es compartido con lo que es laboratorios y el área de producción a mis espaldas. Te voy a dar un recorrido breve de lo que es mi oficina. No puedo dar muchos detalles por confidencialidad de la empresa, pero vamos a hacerlo algo muy rápido y chévere. En esta parte de aquí se encuentra lo que es el área de laboratorios, donde hacen el test de los materiales y una vez que el material sea de buena calidad, lo aprueban para su posterior drenado. Aquí es el área donde hacen un ingeniero de materiales, testea los materiales, ve sus densidades y aprueba igualmente el material, la calidad. Este es un slot de dos colegas, lo que es laboratorios y materiales. Y por la parte de acá, en esta esquina de aquí, es mi oficina. Como tú puedes ver, no es tan grande ni tan pequeña, pero es acogedora para mi gusto. Específicamente, ¿qué es lo que hago en esta empresa? Soy el supervisor de producción, el que controla la producción y calidad de los materiales. Cambiaré mi gorrita por el respectivo casco de ingeniero. Acompáñame a Colita May y vamos a ver qué pasa afuera, ¿ya? Bueno, Galo, como tú puedes observar, esta es mi planta de producción. Es una planta pequeña, no es tan grande como las comparadas en Alemania, que son sumamente gigantes. Entonces, esta planta está ubicada en Emiratos Árabes, en Dubái. Es una planta estratégica porque somos como que el centro de la producción y distribución de materiales a Midolís y a ciertas regiones de Europa. Pero afuera es donde se almacenan lo que es los materiales para su posterior producción. Y en la parte de acá, son los materiales terminados para su posterior distribución o exportación. Mi primer trabajo fue de asistente administrativa en una escuela de español. Creo que por eso fue un poco más fácil, porque como era escuela de español necesitaban a alguien que hable inglés y español fluido. Entonces, básicamente empecé ahí, trabajé más o menos dos años ahí. Y luego ya con la experiencia que tuve como asistente administrativa, lo que hice fue irme moviendo en varias empresas. Y durante los seis años que vamos aquí ya he trabajado en tres empresas. O sea, me he ido moviendo y he ido escalando, pero dentro del área administrativa, que es donde ya prácticamente tengo mi experiencia. Nada es fácil. Solo tengan un sueño, una meta y luchen fuerte por sus sueños. Creo que todo se puede conseguir siempre y cuando tengas un objetivo muy claro de lo que quieras hacer en la vida. El que persevera alcanza y hay que seguir nuestros sueños, siempre. Gracias Galo por visitarnos, en serio. Un gusto, un placer y que sigas adelante. Nos vemos. Nos vemos, chao amigos. Cuídense. Vengan por Dubai. Saludos a ommeir. Hola. Gracias. Hola.